Me echo el ultimo amigos porque mañana tengo que ir a las 6 de la mañana ¿A dónde? Ayer me... Uy, me tardé en dormir Como la 1 y todavía no me dormía ¿A la 1? Sí, al final solo dormí como 4 horas Todavía me... Oh, que poca madre Si te anocheamos un par después de que te fuiste Ay, pero cuando dormí 4 horas está horrible Ya medio día a la hora de la comida Sí, eso Por eso me dormí en el trabajo En la reunión ¿Viste esos lentes de cool? Solo me pinté los párpados así Una pupila Qué tensión está poniendo ¿A uno a eso le guste el suelo? ¿A mí? Creo que curaré ¿Sagará dónde estamos? Silver City ¿No? Aquí no se puede hacer las tácticas... Alanescas Silversita es el que tiene a los mercenarios En medio, dos mercenarios en medio Está muy largo, este mapa es muy largo Está más largo que Está más largo No, prefiero Ir bien vestido Prepárense para la batalla Héroes A puntos le gusta ser tu amigo Si lo soy Se siente bien cuando se aprecian Garosh Ten cuidado, pueden voltear Y echar para atrás Voy a tratar de provocar Que Garosh me aviente a mí Me regreso con mi AW A ver si se puede Uy What the fuck? Yo lo vi que brincó Lo se quedó como que a la mitad Oh no Terminé hacia la trampa Ah Ah caray Esa es la real Esa es la real Esa es la real Agua C no se muera No se quedó Esa es la real Esa es la real JA Buena pinche Alan Está haciendo un mehk Oh, si Si estaban ahí Ah Mire Quería jalar un mehk Alan, no quería jalar ese Oye, pero que me estoy trampando Ahí está Oh no, le echaron para adentro a la diva Ah no Le echaste todo al adentro, yo te vi Perdón, pero la vi como la mejor opción Oh Buena vez no lo ganaron Ah Que pedo, como que se bugean mis ganchos Jajajaja Estoy muy bien del aire Ah, que divertido Oh Eso fue genial Ganar Ah O sea, me atiene el clon, pero no me atiene la real Eso No me cago No me cago Mmm, me pudo haber entrado para adentro Estuvo mejor Estuvo muy cerca Cu- Yo creo que sí Oh no La violaron ahí Ah Para atrás tantito, ya casi tenemos 10 Y hay que esperar al healer Que vacíbe No te voy a dejar de salir No te voy a dejar de irme No te voy a dejar de darme Y eso es subsidio Buenísima eh perrito vamos a platicar aquí adentro otra vez, otra vez vamos a ver otra vez hasta se gasto el ancestro yo tengo robot en vez de morir con dignidad esa bruja ya me salve me traigo acá me cayó un cromazo me cayó un cromazo ahí va me cayó un cromazo había una vez un seno sama ve para acá dije me cayó un cromazo me cayó un cromazo voy por corazones porque tengo el ultimito aparte 20 segundos para mordedera oh shit yo no la vi venir pero crom discard盤 pero cromy si jajaja aguas falta uno también vendi elim vas a platicar y nuevo de los putazos y te tocó entrar ahi buh ven Kromi ven ven Kromi linda ahhh casi llego ahhh ya no llego ahi vamonos pets ahhh no hombre pinches ganchos vieron aguas ah no estamos con ese ahhh ahhh mucho mejor ven Artani a ti te va a tocar ahora ah no dos veces ya no voy a dar un paseo no vuelve a pasar es hora de dar un paseo ah estan aqui ah no pero me ayudan no 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 que miedo como se fallo que miedo porque estan bien noobs ganchote la verdad vuela veloz y seguro ah no que voy a hacer caminar descansar caminar descansar que mal para atras para atras este swift ven ven Artani tu querias venir ya te vi ¡Wuess! la nova la nova oooohhhhhh mucho damasche quita tu caderno ah no se bueno Bueno... ¿Eh? ¡Cáese chingan a Chromie! Sí A ver que lo van a hacer ¡Ay, diva! ¡Vamos a morir! ¡Ven, Chromie! ¡Estás chingue chingue, no? ¡Vamos a morir! Adelante, elige un talento ¡Genial! ¡Heleas un espíritu fuerte, mental! ¡Guardé doble! Gancho de la verdad, ¡vuela veloz y seguro! Esos buenos ganchos de las mil verdades, es famoso gancho de las mil verdades creo, ¡es el gancho con células de Hashirama! ¡Ah! ¡Es la de gancho! ¡Sí es la de Hashirama! ¡Poinkiti, poinkiti, poinkiti! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡No se pudo! ¡No se pudo amigos! ¡No se pudo! ¡No se pudo! ¡No se pudo! ¡No se pudo! ¡Toma! ¡No se pudo! ¡Le realizaron esa operación! ¡Déjale, doy un pichipi más! ¡Órale! ¡Mira! ¡Ah! ¡No mames! ¿Para dónde das? ¡Uh! ¡A mí el día que más me dio risa es eso de... ¡Mamame! ¡Si Hashirama tiene 100% de las células de Hashirama! ¡¿Cómo le vas a matar a ese? ¡Mamame! ¡Imposible! 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 ¡Uy! ¡No voy, voy! ¡No voy, voy, voy! ¡Mamame! ¡Pero si era 100% de las células de Hashirama! ¡Sí! ¿Por qué sabía? ¡Sí! ¡No se! Creo que estaba dentro del... Mecha de seguro ¡Ah! ¡Si lo jalé pero no tenía mordedera! ¡Aguas amigos! ¡Aguas! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Tú serás Artani! ¿No está que yo su kipe? ¡Qué mal! ¡Qué cochinada! ¡Qué decisión! ¡Métete! ¡Buenísima! ¡Bueno! ¡Vá a acercarse! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Fájate! 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 ¡Qué gratidad de esa madre! ¡Fájate! 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 La única vez que puedo usar este cohete No estoy capaz de transformarme por favor ¡Ven para acá, pinche mi asquerosa! ¡Ven, ya saliste, ya saliste! ¡Buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Bien, buenos ganchos, güey! Ese es el partido. Sí, sí, hicieron ahí bastante. ¡Jugador más valioso! ¡Yomi, yomi! ¿Quién hizo más daño, la Cromi o la Cromi? Mmm, la Cromi. El doble. Voto por esos ganchos locos. No, no mames, sí, no manches. ¡Ah, el doble de aquí! ¡No! ¡El doble de aquí es ese güey! ¡No mames! ¡Esa es dosis en el motociclet! Estaba ya tirado sin hacer nada, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo los dejo aquí, amigos! ¡Mañana jugamos ahora sí en serio! ¡No! ¡Gracias!